Estamos ya trabajando hace unos años con el compañero Hugo Arrúa, ¿no es cierto? quien por su vasta trayectoria social y política en lo que es el movimiento nacional justicialista así que hoy nos convoca con mucha fuerza, con mucha energía, ¿no es cierto? el hecho de que él sea hoy un candidato a intendente por el partido ¿Qué has visto en estos pocos días ya de campaña? Bien, lo que hemos visto es la manera en que como los compañeros, los vecinos se suman con muchas ganas, con mucha fuerza, ¿no es cierto? apostando a este candidato que hoy se pone a consideración de la sociedad para ocupar un cargo tan importante como es el intendente y bueno, lo que vemos precisamente día a día es como los dirigentes políticos y sociales se suman a este gran trabajo que estamos realizando Nos sentimos muy orgullosos de acompañar este proyecto que va a llevar adelante el compañero Hugo Arrúa cabe destacar que hace tiempo que venimos trabajando, bueno, hoy es una fecha único, histórico para dar a conocernos, ¿no es cierto? a toda la comuna los proyectos que vamos a desarrollar una vez que lleguemos a la municipalidad ¿En tu caso qué le podrías aportar al consejo? y nosotros le podemos aportar al consejo, somos militantes, somos de barrio y sabemos lo que quiere la gente, el conocimiento y la idea innovadora por ejemplo, también nosotros venimos trabajando hace tiempo con proyectos el año pasado, en la elección anterior ya nos pusimos a disposición de la gente nos faltó muy poco, pero gracias a Dios se pudo llevar adelante uno de nuestros proyectos que fue el parque acuático, ¿no es cierto? al cual el conductor Gilles Frank pudo tomar y bueno, fue algo novedoso y muy bueno y así como eso tenemos muchos proyectos importantes que vamos a imponer desde el consejo liberante pero creo que hoy tenemos que poner foco en estas ideas innovadoras que desde la municipalidad el compañero Hugo Arrúa lo va a llevar adelante y también Vielen United Adelante No 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 Gracias.